Suspiro Norteño Yo soy puro michoacano Con mucho orgullo lo digo Conozco toda la sierra Sus veredas y caminos Así como Montón Todo lo cargo mi cuerno de chivo Me he paseado en Tiquicheo También en Paso de Núñez De Apatzingán a Limón De Oroapan hasta Morelia Allá por la Nueva Italia Tengo una linda morena Me gusta la mala vida Y me critican por eso Me gusta la manta piada Y aunque me la ten a peso El pájaro Taz es mi apodo Me gusta la vida recio Caracuaro Tierra de hombres Pa' quien quiera investigarlo Mi ropa la lavo en casa Oigan lo que estoy hablando Bien háganlo bien Parido que ni trabajo Arriba mis michoacanos Arriba mis michoacanos Que saben ganar parejo Para esa gente bonita Les he compuesto estos versos A ti mi tierra caliente Mi despedida te dejo Es que no me voy Y me llevan Voy mi delito a pagar Que me canten los cachorros Se les peló Baltazar Adiós mi tierra caliente Mi estado de Michoacán